¿Qué es la elección presidencial de 2018? La elección presidencial de 2018 puede estar muy polarizada y además tenemos una autoridad electoral con poca credibilidad y es muy importante que de aquí a las elecciones se consolide la autoridad electoral para que eventualmente pueda ser el árbitro que necesita una elección muy cerrada, pues de lo contrario vamos a tener un presidente electo con problemas de legitimidad. Gracias. 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 Gracias.